A pesar de que el Estado se encuentra como una de las entidades con mayor número de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó ahorros en los recursos federales que les fueron asignados y que pudieron haber sido utilizados en la compra de vehículos o personal para atender las miles de carpetas de personas que no han sido encontradas. El coordinador del Gabinete de Seguridad Pública de Jalisco, Ricardo Sánchez Berube, mencionó que no le corresponde al Estado utilizar el recurso y que cerca de 6 millones de pesos que no se ejercieron era para la compra de vehículos que no fueron entregados por las armadoras. Como tal, a ver, es una economía que se genera cuando se tiene un estudio de mercado para la adquisición de un bien y al momento se adjudica por un costo menor del que se tiene proyectado. Eso es lo que se le llama la economía presupuestaria. Esos son los 6 millones en economías, no propiamente es un ahorro en alguna otra área, es un ahorro en tema de adquisiciones. ¿Y no se podrían resignar a otras cosas? A ver, al ser un fondo federal tiene reglas distintas y son reglas algo más rígidas. Entonces, pues eso es cuestión que sin duda tenemos que revisar y atender. Los recursos devueltos al gobierno federal fueron cerca de 11 millones de pesos. 6 de ellos eran para la adquisición de estos vehículos que pudieron ayudar a la operatividad del área encargada de búsqueda de personas, donde Jalisco se encuentra en los primeros lugares de personas desaparecidas, donde los colectivos mencionan que hay cerca de 13 mil personas que no han sido encontradas. Tengo entendido, al ser un tema de Auditoría Superior de la Federación, se está trabajando en ello. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.